David Cepeda insiste en convencer a los medios de comunicación que no es bisexual a pesar de que su ex, Lina Radaguan, lo descarara y ventilara que el actor gusta por tener relaciones con hombres y mujeres. Fue así que, durante la presentación de la telenovela, Por Amar Sin Lai, donde el actor fue cuestionado por la prensa acerca de su sexualidad, y fue así que respondió, mi público es muy respetuoso, hasta se morían de risa conmigo, pero para mí lo más importante y para lo que trabajo son las mujeres. Amo a los hombres, no tengo nada. En contra de ellos, les tengo un gran respeto, pero a mí las que me gustan son las mujeres, dijo el actor ante las cámaras.